Pablo Porporato, diseñador gráfico publicitario Bueno, nos ha llegado alrededor de tres meses de trabajo en recolección de noticias Bueno, armado el diseño, maquetado Y finalmente, bueno, la impresión de este tan preciado trabajo ya Porque lo tomamos como un hijo, finalmente Cuando termina Cuando termina, exacto ¿Qué tal vez que ya está impreso? Sí, impreso, bueno, la gratificación, ¿no es cierto?, de haberlo terminado Con los resultados esperados Y bueno, con las felicitaciones de la gente también y demás Eso es lo que más nos gratifica ¿Hubo mucho debate para elegir la etapa? Hubo un pequeño debate Principalmente el debate siempre es con uno mismo, ¿no es cierto? Se plantean, bueno, varias propuestas, ideas Y después, lo más difícil es decirse primero uno mismo ¿Qué le presenta el cliente? En este caso, a revistación Y bueno, a partir de ahí ellos eligen Se ha hecho, en este caso, hemos hecho una etapa inicial Con una idea Después, bueno, fue rotando esa idea, fue girando Y bueno, llegamos a esto Que realmente nos ha gustado Así que bueno, quedó seleccionada como etapa del anuario 2012 Es una forma de integrar, ¿sí? La radio, ¿sí? Por el micrófono Y lo que es la gráfica del anuario Exactamente El portal de radioestación Conceptualmente, resume, digamos Lo que gira, todo gira alrededor del micrófono En la radio Las noticias, bueno Todo lo que transcurre gira alrededor del micrófono Y un poco eso es lo que quisimos representar a través de la etapa Sin duda que sí Bueno, y en el interior del anuario hay una gran producción ¿Sí? Con muchos cambios también Respecto a lo que fue la primera edición Y muchas evoluciones ¿Eh? Se pueden notar Muy bueno Sí, fue el planteo inicial que quisimos darle Al anuario un cambio radical Desde el diseño particularmente Hicimos, bueno En principio para lograr la atracción de la gente Que sea más atractivo la lectura Que llame a leerlo Así que decidimos darle una vuelta de rosca Como solemos decir A lo que es la producción El maquetado La distribución, ¿no es cierto? De las noticias Y bueno, jugar mucho con las imágenes grandes Buenas ilustraciones Para que justamente visualmente Sea siempre más atractiva la vista Sin duda que sí Y también jugar con el color De página Fuimos variando mes a mes Como vos bien decías Está dividido mes a mes Las noticias más importantes Y relevantes del año Y bueno, para darle un toque de color Fuimos cambiando en cada mes Los distintos copies Los distintos fondos de página Para lograr un dinamismo completo Bien, bien ¿Tiene alguna técnica en especial? ¿Se llama de alguna manera? La forma que ustedes fueron diagramando Y dándole forma en el interior del anuario Con respecto a los colores Con respecto también a la parte superior Mira, lo que es en edición Lo que es en diseño editorial Perdón Es una cuestión más de criterio Lo que se maneja de cada uno De cada diseñador A mí particularmente Me gustan mucho este tipo de trabajos Y siempre tratamos De que la información Quede lo más organizada posible Eso es lo principal O sea, el hecho de comunicar Después la parte estética Pasaría ya a un segundo plano Pero bueno Lo fundamental es que sea elegible Para todo el mundo Fácil de comprender Y como te decía antes Que sea atractivo a la vista Sin duda que sí Y lo es Y lo es Y realmente fue Fue un éxito total Y los sanfrancisqueños Y gran parte de la región Podrán disfrutar de este anuario Que además No solamente Tiene El trabajo importante De seleccionar Las noticias más importantes De este 2012 De mes a mes Sino que también Darle un lugar A los anunciantes ¿Sí? A los A los anunciantes Que apostaron Por este producto Que además Tiene una muy buena distinción Así es Un gran aporte De parte de ellos En cada página Van a encontrar Diferentes Avisos Y publicidades Sobre Los comercios De la ciudad Que se han adherido A esta nueva edición Del anuario 2012 De radioestación Y obviamente Le agradecemos A todos ellos Por la participación A todo color A todo color Impreso full color En este caso A comparación De la edición anterior Hemos hecho Un cambio En el material De impresión Y bueno La verdad Que hemos logrado Un resultado Muy muy bueno Porque Bueno Es de primera calidad Lo que hemos elegido Las páginas En un papel Realmente Que se nota La calidad De impresión Y el trabajo Hemos invertido En eso He invertido De la gente De registración También en eso Porque Bueno Es algo Un producto Que realmente Da gusto Ver como Ha quedado Sin duda Pablo Felicitaciones Para vos Para toda la producción De este medio Un gran trabajo Un profesional De primer nivel Que me contabas Afuera de aire Estás en Córdoba En estos momentos Así es Yo estuve en Córdoba Me formé allá Y desde hace 5 años Desde que me recibí Sigo trabajando Allá En forma particular Y también En relación dependencial ¿Tiene salida laboral Esta profesión? Tiene Por supuesto Sí Más en ciudades grandes Como es en Córdoba En Buenos Aires Por supuesto Que está más Difundido por ahí Pero En ciudades Acá en San Francisco Yo estoy viendo Muchísimo cambio En este sentido Lo cual me alegra Y me da satisfacción También Porque la gente Está empezando a ver El diseño Como una inversión Y no como un gasto Que es lo que mucha gente Supone o cree Pero bueno Pero no es así Digamos El diseño Hay que apostar A una buena calidad De imagen Visual Ya sea Una empresa Un comercio De lo que fuese Siempre es bueno Tener una buena imagen Para poder venderse ¿No es cierto? Sí, sí Sin duda Sin duda Pablo Felicitaciones nuevamente Por la producción De este anuario Que sirve como colección Porque es la segunda edición Y van a continuar Para toda la ciudad Y para toda la región Para tener Las noticias más importantes Del 2012 Seguramente Así es Le pedimos a la gente Que se suscriba A través del sitio La Radio Para conseguir Una copia De este anuario 2012 En www.radioestacion.com.ar Felicitaciones Y que tengas Un excelente Año Ya finalizando Este 2012 Lo que será El 2013 Que la pases Realmente muy bien En estas fiestas Bueno Muchísimas gracias A usted Por la invitación Y un feliz año Para todos también Que la pases Gracias.